Alvar Cilay es un hombre impertinente. Tenaz. Persistente. ¿No será mejor decírselo a tu prometido? Entonces le ordenaré a Hannibal reforzar la seguridad. No, padre. Pero él intentará huir con ella cuando salga el sol. No podemos dejar que eso suceda. No los dejaremos. Quiero que los atrapen afuera del palacio. ¿Por qué? Será mejor que Keila muera en las calles y no aquí en el palacio. Al menos podrá servir de alimento a los hambrientos. ¿Por qué tenemos que pasar toda la noche aquí? Si la fuga será hasta el amanecer. La princesa me pidió que no despegara los ojos de Barsila y eso es lo que haré, Ive. ¿Y los otros? Todos están ubicados en las calles. No le afecta ni un poco la eminencia de la muerte de la señora Keila. Yo siento pena. Ella no debió haberse enfrentado a la princesa. Mucho menos involucrarse con el general Barsilae. ¿Lo conseguiste? Sí, señor. Le avisé a Miguel, a Mateo y a Tiago. Ellos harán exactamente lo que usted pidió. ¿Y nadie te vio salir? No. Hay soldados en la parte de atrás de la casa. Pero nadie me vio salir por la ventana. Fingí que estaba mendigando, señor. Sigamos con el plan. No tenemos tiempo. Sí. Tu padre luchó al lado del general Barsilae. Pero tengo miedo de que Noam, tú y los demás lo ayuden. Se lo debemos al general Barsilae, madre. Él nos ayudó cuando la princesa Jezabel ordenó que nos persiguieran y nos mataran en las calles de la ciudad. Y estoy seguro de que también lo ayudó en la fuga de Liceo. Estaba dormido cuando pasamos por él. Todo saldrá bien. No se preocupe. Los soldados no deben comer en el cuartel. ¿Qué estás haciendo aquí, Adad? ¿Algún problema, soldado? Me sustituye otro soldado. Vine a comer y regreso a mi puesto. Isaac. Ellos no pueden estar aquí. La orden del general Hannibal es que los soldados hagan sus comidas en el cuartel. Tienes razón, soldado. Por favor, Tiago y Miguel. Retírense. Antes de irnos, solicito su permiso para visitar a Samira. Está bien, pero no tardes. Le agradezco, señor Obadíez. Con permiso. Con permiso. Por aquí, Miguel. Por aquí. Estoy tan nervioso que lo pide. Yo lo espero, Cris. Rápido. Los alimentos de la señora Keila. Con permiso, señora. Sus alimentos, señora. Pero yo ya se las traje. A la señora Keila y a Baruch. Debió haber alguna equivocación. Disculpe, señora. ¿Ya cenaste, Batnoam? No. Joanna no ha venido a relevarme. Si a la señora Keila no le molesta, yo me quedo hasta que regreses. Aprovecha y llévate la bandeja. La comida está sabrosa. Puedes ir, Batnoam. Con permiso, señora. Señora, su fuga será esta noche. Falta poco tiempo. ¿Cómo saldré con barbuja? Alguien vendrá a buscarnos. ¿Está lista? Claro. No tenemos mucho tiempo, señora. Vamos. Gracias, Jarbas. ¿Crees que Jarbas los ayude? Lo hará. Si Getulia no viene contigo, no tendré cuartada. Adama la va a convencer. Claro que puedo acompañar a Samira, Adama. Digo atender a la princesa esta noche. Gracias, Getulia. Joanna está tan preocupada que temo que se distraiga los cuidados con su hermana. Ay, me sorprendió tanto lo que hizo. ¿Cómo está el señor Badías? Le preocupa que la princesa Jezabel castigue a Joanna por haber permitido que el general Barcilay entrara a los aposentos de la señora Keila. La princesa no dijo nada respecto a eso. Creo que solo lo considero una tontería de Joanna, nada grave. Porque ella se redimió al denunciar el plan de fuga de la señora Keila. Todo esto es tan triste. Sí, pienso lo mismo. Bueno, voy con Samira y Joanna. Con permiso. ¿Qué es hora? No, 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 no. No, 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 no. Solo un ancho que está Vamos, sí Eso, eso Este vino es realmente maravilloso Soberano Mi rey ¿Qué pasa, Uriel? El palacio está siendo atacado ¿Qué? Se está propagando el fuego por todo el jardín Y también en los corredores del palacio Vamos, señora Keila, vamos Rápido, ven para nosotros Vamos Gracias, rapaz Espera, espera Listo ¿Crees que Barcilai provocó todo esto para huir con la señora Keila? Se acabó Barcilai ¿No ayudará a Keila a huir? ¿Cómo dice, señor? Le vi ¡Abran paso! Vamos a buscar agua al pozo de la ciudad Soldado ¿Qué está sucediendo? Hay fuego en el palacio, general Debemos ir al pozo a buscar más agua ¿Dónde está el general Barcilai? No lo vimos, señor Vamos Sírveme más vino, Isaac Con permiso ¿No? ¿Anibal? ¿Qué? ¿Quién no estaba siguiendo a Barcilai? ¿Dónde están Keila y Baru? Lo siento mucho Pero no están insolvados por toda la ciudad No escaparán de Samaria, princesa ¿Y Barsila? No sé, señora. Seguimos a un hombre que salió de su casa. Pensamos que era el general. Pero no. Dejaste que él te engañara. ¿Will? Señor. Dile, Obadias, que quiero a todos buscando al general Barsila y a Keila. Y a Baruch. Sí, soberano. Aníbal. Ve y trae a Keila, Barsila y al heredero de mi trono. De regreso. Sí, soberano. Ya estoy arrepentido de haber destituido a Barsila. La astucia sin fidelidad. De nada sirve acá. Sí, 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 sí. Tiago, Tiago. Voy a sacarlo. Si alguien se acerca a Silvas. Sí, Miguel. Tiago. ¿Lo lograron? Sí, Miguel los está sacando de dentro del túnel. Tengo que darme prisa. Levi, ¿necesitas alguna ayuda? No. Ya dejé todo lo que necesitaba listo. De aquí en adelante yo me encargo. Debemos regresar al palacio con el túnel, al menos con un poco de agua. Bien. La señora Keila y el niño ya están atrás y están muy asustados. Sí, no es para menos. Vamos para que se lleven de regreso el túnel. Vamos. Vamos. Encontramos un pedazo de tela con heno dentro que no se quemó completamente. Solo puede haber sido uno de ustedes quien lo lanzó por los corredores del palacio. Claramente la intención era... Solo alguien de dentro pudo haber hecho esto. Todos estábamos aquí, general. Quien no estaba cenando estaba trabajando. El soldado Hadad puede confirmar lo que le estoy diciendo. No hubo ningún movimiento extraño, general. ¿Dónde está Johanna, la hija de Obadías? Está cuidando a su hermana. Hadad, no dejes que nadie salga de aquí. Sí, general. Capitán, venga conmigo. Ya estoy lista. Puedes voltear. No parece nada una noble fenicia. Realmente parece una israelita hambrienta. No tengo como agradecerles por arriesgarse por mí y por mi hijo. No lo agradezcas antes de que lo logremos, señora. Vamos. Vamos. Ven, Perú. Ven. Ven con mamá. Señora, le pido permiso para poner... Recuerde lo que planeamos. No quiero ir a casa. Yo quiero comer, yo quiero beber para olvidar esta miseria. Suéltame, mujer. No quiero ir a casa. Prefiero morir de sed que de hambre. Ahora. No, no. No quiero ir a casa. No aguanto más esta miseria. Funcionó. Vamos. Vamos. No saliste ni un momento. Ya le dije que no, general. Getulia puede confirmarlo. Estuve aquí todo el tiempo. Johanna está diciendo la verdad. Ella no hizo nada. Ya sabemos que tú permitiste que el general Barcilay visitara a la señora Keila en sus aposentos. Yo se lo dije a la princesa. Ya le conté toda la verdad a ella. Pierde su tiempo con Johanna, general. Ella no ayudó en la fuga de la señora Keila. Getulia no encubriría a una israelita general. Vamos, capitán. Vamos. General, capitán Silay. ¿En dónde está? Uno de nuestros soldados me informó que está en la taberna de Phineas. ¿Ya lo traen para acá? No. Nos están esperando. Vamos para allá inmediatamente. Por fin. Hasta que este cordero estuvo listo. Pensé que tendría que esperar para comerlo mañana. Tardó un poco, pero está delicioso. Yo mismo decidí servirlo. Pruébelo, general. Sí. Entonces, ¿valió la pena la espera, general Barcilay? ¿No? Yo creo que la espera realmente... Que nadie salga o acabará muerto. Registren la taberna. Encuentren al heredero y a su madre. ¿En dónde está? ¿Quiere un poco, general? El cordero está delicioso. ¿Pero qué fue eso? ¿En dónde están? La señora Keila y Baruch. En sus aposentos en el palacio. Vigilados por un soldado fenicio. No juegue conmigo, general. ¿A dónde se los llevó? Pasé casi la noche entera aquí. Esperando el cordero que usted, general, tiró al piso. Sí, es verdad, princesa. El general Barcilay entró. Bebió un poco de vino y pidió cordero. Que tardó un poco, pero el plato se veía delicioso. Si el otro general no hubiera entrado, golpeado la mesa y lanzado el cordero al suelo, habría sido... No hubo nada que deje a Aníbal Meditú. La sierva Joana le dijo a mi hija que usted pretendía ayudar a mi heredero y a su madre a huir. Fui a sus aposentos a despedirme de la señora Keila y de su hijo. Y ella me pidió ayuda para huir. Tenía que la mataran en el viaje de regreso a Fenicia. Y que su hijo fuera criado por usted y por su hija, Rietval. Disculpen, no quiero ser molesto, pero sucede que los soldados entraron a mi taberna, rompieron algunas mesas y me gustaría saber si seré resarcido por los daños que me causaron. Los tiempos de sequía, Phineas, están... Retírate, inmediatamente... ¡Te envíes, señora! Por supuesto, con permiso, buenas noches. Phineas es testigo de que el general estuvo en la taberna y no pudo haber ayudado a tu cuñada y al heredero a huir. Puede retirarse, general. Con permiso, soberano. Mandaré soldados fenicios a buscar a Keila y a Baruch. A Baruch también, señora. Dije, mátalos. Pero él es el heredero al trono. No creo que su padre aprobaría esta decisión. ¿No te basta haber sido engañado por el general Barcillay? ¿Quieres arriesgar tu vida aún más desafiándome? No, princesa. Si no fuera por tu desempeño en el hecho, ya estarías muerto. Sal de aquí. Prepárenme para dormir. Estoy exhaustado. Es muy bueno, Aisha. Lo necesitaba... Lo necesitaba tanto. Estoy exhausto. Puedo imaginármelo, esposo. Qué bueno que Barcillay no es nada y el niño. Keila y Baruch. Sí. Esos dos solo me trajeron problemas. De cierto modo me siento aliviado de que hayan huido. No te preocupa que los maten si los soldados fenicios los encuentran. Son un niño y su madre. La señora Keila considera el riesgo. Que asumía al huir. Pues yo espero que lo logren. Nunca dejaré de ser sincera contigo, Aqab. Vamos a esperar aquí para ver si usted trae alguna novedad del palacio. Durante el tiempo que estuve allá no hubo ninguna noticia sobre ellos. Entonces Levi logró huir con la señora Keila y su hijo. Es pronto para saberlo, Miguel. El rey Jezabel y la princesa Jezabel enviaron a un gran grupo de soldados a buscarlos. Se podía ver el odio en la mirada de ella. Ellos lo lograrán. Espero sinceramente que sí. Porque si los soldados fenicios los encuentran, no tengo duda de que los matarán. Han pasado muchas lunas y Levi aún no regresa. Esto solo puede significar que los atraparon. Y esta... ¿Qué te pudo por la señora Keila y su hijo? Los conduje a la muerte. Usted les dio una oportunidad. Y no estamos seguros de que realmente estén muertos. ¿Habría algún comentario de parte de la princesa o del rey Edbal si ellos hubieran muerto? ¿No lo cree, general? No aceptarían que mandaron a matar a un niño indefenso. El heredero al trono y a su madre solo por venganza. Mateo, Samuel. Estamos retrasados. El general Hannibal ordenó que estuviéramos listos para el cortejo. ¿Por qué tienen esas caras? Porque nuestro rey se casará hoy con una princesa idólatra, Samuel. Vamos a cumplir con nuestro deber. Vamos. No puedo creer que llegó el gran día. ¿En qué tendría Jezabel en mi lecho? Disculpe, señor. Las provisiones que llegaron de Judá. Pon una expresión más alegre en tu rostro, Badías. Vas a la ceremonia de mi boda. ¡Mi boda! No mi funeral. ¡Mi boda! Sí, señor. Un saludo. No me cumple. No me cumple. Gracias por ver el video. 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 No hay nada que podamos hacer sobre eso, amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿ ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Adama, ¿Qué? No hay una menor necesidad. ¿Qué? 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 Con permiso. ¿Qué? 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 Elías... ¿Qué? 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 Si algo llegará a pasarme, Dígale a Raquel que la amo. Estarás bien, hijo. Y Raquel ya sabe que la amas. Anda. Vámonos, Micaías. Que consiguen llegar antes que los soldados. Qué extraño que la reina saliera sin solicitar la compañía de ninguna de nosotras. Principalmente la mía. La serva más solicitada soy yo, Dido. Y no pienses que por involucrar a Barzilay en aquella trampa, eres superior a nosotros. Por lo menos yo cumplí mi misión, Bad Noam. Entonces realmente fue la reina Jezabel la que te ordenó fingir que fuiste atacada por el general Barzilay. No olvido la noche de la fuga de la señora Keila. Fue a sus aposentos, me hizo salir, y justo después empezó todo el ajetreo que culminó en la fuga de la señora Keila y su hijo. Ayudaste con la fuga, Jarbas. No, claro que no. Bad Noam se equivoca. Bien. Si usted quiere, señora, puedo buscar al rey Akafi y averiguar qué es lo que está sucediendo. No resistes al querer enterarte del chisme. No soy chismoso. Señores, respeten a la esposa del rey. Disculpe, señora Aisha. Hablé sin pensar. Estoy muy preocupada por mi esposo. Me dejaste hablando prácticamente solo. Eso es... una falta de respeto hacia mí. Necesitaba venir a cambiarme de ropa. Es nuestra oportunidad de matar a Elias y librarnos de este tormento de la sequía. No. No. No parece que lo veas como nuestra oportunidad. Pero sí como tu oportunidad de por fin vengarte de él. Si quieres venir, hazlo. Pero todos sospecharán de que algo más está sucediendo. Traeré a Elias. Elias. Está bien, Jezabel. Dile a los sacerdotes Pigmalión y Shanti que vengan aquí. Quiero que complazcan a Bahá y a Sherán para que la cabeza de Elias sea entregada en una bandeja. No basta con detenerlo. No basta. ¿Estás seguro de que realmente no pasó nada, Baltasar? No insistas con esos temas, te anima. Saliste y regresaste aún más nervioso de lo que estabas. No puedo atenderlos ahora. Lo siento mucho. Los veré después en el Consejo de Profetas. ¿Por cuánto tiempo pretendes huir de nosotros? ¿Por qué entregó a Elias a la reina? Ya sabemos todo, Baltasar. ¿Qué está sucediendo, Baltasar? Ahora vuelvo. Me necesitan. No pueden estar seguros de que fui yo. Deja de mentir. No empeores tu situación, Baltasar. Durante mucho tiempo en las cavernas, de haber luchado a nuestro lado. Incluso cuando no siempre estuvimos de acuerdo. ¿Cómo pudiste entregar a Elias? ¿Por qué? Me invitó a su casa porque quería que le revelara el paradero de Elias. Usted me utilizó, profeta Baltasar. De hecho, no sé si puede seguir llamándolo profeta. ¿Por qué, Baltasar? Yo no tenía elección. Era la vida de Chaya o la de Elias. Soy padre. ¿Por qué no nos dijiste? Podríamos ayudarte. Te habríamos llevado a ti, a tu hija y a la señora Temima a otra ciudad. O incluso al lado del profeta Elias. No existe un lugar seguro para esconderse de la reina que sacre de los profetas y los discípulos aquí en Samaria. La búsqueda de los que huyeron y fueron capturados y ejecutados. Sus cuerpos colgados de los muros del palacio. La presión de mi esposa, de Chaya, recién nacida, de la señora Rebeca. No hay forma de no temerle a Isabel. Yo no estaría seguro huyendo. Yo no quería entregar a Elias. Pero era él. O mi hija. Así que Eliseo pidió mi comprensión. ¿Es así? Sí, mi rey. Como profetas y discípulos, ellos no pueden venir al banquete y convivir con una... ¿Con una qué? ¿Con una qué, Obadías? ¿Un idolatro? Ve y avisa que el banquete terminó. Elias hablo. Con permiso. Salir sin que se supiera. Ahora ya todos saben que vamos detrás de Elias. Es imposible controlar las lenguas, mi reina. En cuanto convoqué a los soldados, la noticia se difundió. Con permiso, reina. Le pido permiso para permanecer en Samaria. Mientras el general Hannibal esté fuera, necesitaremos a alguien al mando. ¿Está preocupado por la seguridad de Samaria? ¿O es una excusa para no presenciar la muerte de Elias? Le pido que me excluya de esta comitiva, señora. Irá con nosotros. Vamos. Sí, mi reina. ¡Vamos! Soldados. Por eso Acap se puso tan extraño de repente. Ella salió de prisa con su general. El señor Obadías me pidió que le contara por qué usted es la única que puede impedirlo. Hablaré con mi marido inmediatamente. ¿Cree que logrará convencer al rey Acap e impedir que maten al profeta Elias? Espero que sí, Adama. Yo solo quiero ayudar, padre. Estará al lado de Micaías. ¿Acaso no basta con que haya arrastrado a tu hermano a semejante peligro? ¿Cree que tú también quieres colocar tu vida en riesgo, Raquel? Micaías no lo arrastró, padre. Eliseo y ellos fueron por decisión propia. Joel y Dub no los dijeron. Todo saldrá bien. Ah, sí. Resultará bien como sucedió con Levít. No sabemos si él está vivo. Si logró huir con la señora Keila y con Baruch. ¡Basta! ¡Basta de enfrentar a Jezabel! ¿No puedes impedir eso, Acap? Por favor. No cierres los ojos ante la persecución de nuestro profeta. ¿No ves que por culpa de Elias nuestro reino está en penuria? Aisha. Él me enfrentó. Por el bien de Israel. Y tú sabes eso. ¿Bien? ¿Bien? ¿Cuál bien? ¿Cuál bien? Sumiendo al reino en esta maldita sequía. Porque tú no le quisiste ser fiel a nuestro Dios. Al contraer esa maldita alianza con los fenicios. ¿Incluso tú, Aisha? ¿No entiendes que Elias solo habla en el nombre del Señor para contraerse que es? Él es un elegido de Dios. Yo soy el rey. Yo fui el elegido para reinar. Perdón. Perdón si te ofendí. Entonces retírate. Y deja que yo resuelva esto. Por favor, acá. Asunto cerrado, Aisha. Con permiso. ¿Entonces era por eso que estabas extraño todo este tiempo? ¿De qué serviría contarte lo que estaba pensándote, Mima? Soy tu esposa, Baltasar. Podía compartir contigo tu preocupación. Quizá juntos hubiéramos en... ¿Me estás condenando? Hice lo que hice para salvar la vida de nuestra hija. Podíamos haber huido con Chaya. Y pasaríamos la vida con miedo de ser encontrados por los soldados de la reina Jezabel. Tal vez sería mejor que vivir con la vergüenza de haber contribuido a la muerte de nuestro profeta. No siento ninguna vergüenza por haber salvado la vida de Chaya. Déjame en paz, de Mima. No siento ninguna vergüenza por los soldados de la reina Jezabel. La sequía hizo esto. Por culpa de Elías. Pronto pagará por ello. Ya estamos en el río Kiritra, Mima. Es mejor que yo, el capitán Ibi y algunos soldados vayamos al frente. No sabemos si Elías pasó. Podría haber peleado. Ya lo dije y lo repito. Dejen a Elías conmigo. Deben haber venido a ayudar a Elías. No puedo controlar mi caballo. ¿Quiénes son? No sabría decirlo, reina. Desde aquí no alcanzo a ver. Vaya al frente y capturem. Capitán Ibi, venga conmigo. Sidonio ya da también, general. Sí, señor. ¡Hala las riendas! Vienen hacia nosotros. ¡Huchan! No te vamos a dejar. ¡Avísele a Elías! ¡Vaya a Elías! ¡Vamos, Micaías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién eres tú? Soy un discípulo del Señor. Pues morirás por eso. ¡No, Hannibal! Hazte a un lado o también te mataré. ¿Cómo se atreve a defender a uno de ellos? Él puede sernos útil, reina. Perdone su vida. Vamos a matarlo. No, Hannibal. ¿A qué altura del río se esconde Elías? No lo sé. Claro. Córtale los dedos de la mano derecha. ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.